DJ Rumbi No eres mi rival Cuando tu estas cantando todos gritan Cuando tratas de imitarme todos gritan Cuando buscas competencia todos gritan Porque cantas mal No eres mi rival Cuando yo la estoy bajando las mujeres gritan Dicen que yo soy el hombre que la pone rica Cuando le vete el galillo se me modifica Porque solo mis canciones son las que le sigan Entre todos los cantantes soy su preferiche No quieren black y domicil solo quieren litchi Como yo que en la tarima lo pone rica 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 Con poder sobre el cerebro delirante Para la neurona es algo y todo gigante Y como la melópolsa siempre es sofocante En la competencia todos me quieren tumbar Del sillón del dragamulfo y me quieren matar Mis hornos de reggaeton quieren arrebatar Pero mi calcata nunca me portan a quitar Cuando tú estás cantando todos gritan Cuando tratas de invitarme todos gritan Cuando nunca competencia todos gritan Porque cantas mal, no eres mi rival Cuando tú estás cantando todos gritan Cuando tratas de invitarme todos gritan Cuando nunca competencia todos gritan Porque cantas mal, no eres mi rival Los criticones me envidian cuando yo le meto Saben que en el reggaeton soy máximo respeto Todos le piden a Dios que le dé mi talento Pero soy inigualable, super que violento En esta batalla voy a mi le voy a por En el ring estoy prohibido porque sé con full Con el maestro agresivo fuerte como un full Nadie compite conmigo porque soy Nesquad No quiero tener que ponerme letal Con todos los pacientes psiquiátricos Uno ve pregonando que son salvajes Que son primer bolígrafo de la república Oye, respete la ría de escuela Cuando de la jaula se maten los leones No quiero tener que ponerme conmigo porque no hablo así Acabá volve-han Acabá volve-han Acabá volve-han Gracias por ver el video.